Nosotros, Santiago Cafiero, bueno, nieto de Antonio Cafiero. Santiago, gracias por venir. ¿Cómo recibís esta noticia? Alberto Fernández, candidato a presidente. Cristina Kirchner vice. Con mucha esperanza. Conozco bien a Alberto. Estoy trabajando con él hace tiempo. Es un hombre de fuertes convicciones, de muchos valores. Que ha demostrado que siempre apuesto a la política, siempre apuesta a la política. Que cuando se ha equivocado, no tiene problema para rever sus verdades en ese momento. Y aceptar cualquier cosa que se ha equivocado. Y me parece que eso es trascendente. Me parece que es importante. Porque la Argentina... Vos planteabas el mensaje de Cristina. Y Cristina hablaba, ya habló en la feria del libro, de construir una alternativa nueva. Ante el cantito de muchos de nosotros que decíamos, vamos a volver. Cristina dijo, hay que construir algo nuevo. Si ahí, si uno empieza a leer entre líneas y empieza a hilar para atrás, vos estuviste. Yo sí. La Cristina de la feria del libro. La Cristina de la feria del libro. Y la otra. No, no, al revés. Dijo, dijo, bueno, claro. Vamos a volver. Y ella dijo, construyamos algo nuevo. Porque la Argentina es otra. Y es el mensaje que vos planteas, ¿no? La Argentina es otra. La Argentina es otra. Y necesita... Ya no es ni la del 2001, la Argentina de bronca. No es la del 2003, la Argentina de reconstrucción. Ni siquiera es la del 2015. La Argentina del odio viscerada. De un odio... Esta Argentina es una Argentina deprimida. Cuidado, ¿eh? La gente está deprimida. La gente no tiene... Este gobierno le ha quitado la felicidad al pueblo. Pero no lo digo en términos demagógicos. Lo digo en términos bien concretos. Uno lo ve en la calle. La capacidad de disfrute de nuestro pueblo... El daño que le ha hecho a los jubilados, Santiago, es emocionante. Y no es solo material. No es solo repartir plata. Es emocional. Con lo cual es complejo la tarea que tiene por delante Alberto Fernández. De la que va a haber a un conjunto de compañeros y de compañeras que vamos a estar con él. Vamos a estar con él porque vemos que la Argentina necesita... Hoy estuviste con Alberto Fernández. Sí, claro. Y contaros un poco. Bueno, eh... ¿Es real que anoche fue la confirmación de este asunto? A ver, contanos el... Pero el video no se hizo de ayer a vos. Te estivo privilegiado. No, no. Podés hacer... Podés entre telas. Entre telas. Bueno, todo en off. Todo en off. Nadie nos está viendo. Apague la cámara. Ahora, ahora contá, dale. Alberto, como ustedes saben, da clase de derecho. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Todos los miércoles, al ver toda clase. Como buen docente... Esto lo hizo cuando también era jefe de gabinete. O sea, que es algo que es... Es como... Él dice que es su cable a tierra, ¿no? Bueno, como buen docente apaga el celular. Le pide a los alumnos que apague el celular y también lo apaga. Cuando sale tenía una llamada perdida, como puede tener cualquiera de nosotros. Que era de Cristina. Que le pedía si podía acercarse. Que quería conversar con él. Y ya venían hablando de, bueno, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la articulación. Pero naturalmente que todavía no estaban a esto. Cristina, ahí, es que le ofrece a Alberto acompañarlo como su vice. Alberto quedó un poco descolocado. Como quedamos todos descolocados cuando nos enteramos de la noticia. Y dice, bueno, entonces, vos pensás que yo soy el adecuado para este proceso de la Argentina. Para este momento de la Argentina. Cristina, vos consideras que yo soy el adecuado. Y Cristina le dijo que sí. Pero le dijo que lo va a acompañar en la fórmula. Y acá es algo muy importante. Porque Cristina tiene una representatividad muy, digamos, en la oposición. Es el faro más adecuado, digamos. O por lo menos es el faro que uno ve a la hora de, pero no porque lo diga Santiago. O cuando uno preguntaba, bueno, quién es la oposición. La gente de a pie. No tan politizada, decía Cristina, claramente. Y esa era la dificultad que siempre tuvo la avenida del medio, básicamente, ¿no? Entonces le ofrece a Cristina acompañarlo como su vice. Bueno, naturalmente que Alberto acepta. Acepta, con mucha responsabilidad. Ahí sí tú. Acepta, siguen dialogando. Acepta, le parece, obviamente, honrosa la situación. Sí. Y el ofrecimiento. Y acá va algo que es muy importante para mí. Porque es la Argentina que se viene. Porque es una Argentina de futuro. Porque es una nueva etapa. Porque ya no vamos a discutir grieta. Porque ya no... Macri recién, ridículamente, sigue hablando del pasado y de la grieta y la herencia. Es ridículo eso. La gente está muy mal. No llegan a fin de mes. No sabes cuánto tenés que pagar al otro día. ¿Esta fórmula, Santiago, va a reflejar el cambio que necesita la Argentina? Esta fórmula refleja momentos muy importantes de testimonios. Donde a los argentinos y a las argentinas les fue bien. Y les fue muy bien. O mucho mejor que ahora. Pero también refleja lo que falta. Nosotros no fuimos... No hicimos todo lo que teníamos pensado hacer. No nos fue bien en todas las materias a nosotros. Eso es lo que está diciendo Cristina. Cristina dice, yo sumo mi apoyo. Ahora sé que lo mío no alcanza. Hay que sumar más. Y no solo electoralmente. Políticamente. Lo que vos planteabas es cierto. La Argentina que viene necesita de hombres y mujeres muy comprometidos. Que estén por afuera de esta discusión engrietada. En la que se van cayendo todos los problemas de los jubilados, de los pensionados, de los argentinos. El presente actual es terrorífico. Pero uno podría decir, es la grieta. No, es este gobierno. Pero vos hablaste con Alberto. Nosotros necesitamos ponernos por encima. Y Alberto es una figura trascendente para este momento. Porque es un moderado. Porque tiene un perfil moderado. Porque conoce el Estado. Porque renoció deudas. Porque recuperó un país que estaba en ruinas. Un país que tenía a la mitad de su población. Tenía 25% de su ocupación. Y a la mitad de su población también, por debajo de la línea de la pobreza. Ese gobierno se recuperó. Naturalmente. Había un mando político de Néstor Kirchner. Ahora todos, y esto lo conocemos todos. El Estado. La visión del Estado. Del funcionamiento del Estado. Y el rol que tiene que ocupar el Estado para regular las relaciones económicas, comerciales y sociales. Ese era Alberto Fernández. Eso lo sabemos todos. Por eso Cristina también lo dejó. Bueno. Y también otra cosa que creo que es valiosa. Porque acá se dicen pavadas. Digo que es parte de la chicana política. No, lo va a manejar. No, lo va a manejar. Hoy con Alberto conversábamos de eso. Y decíamos, bueno. Kirchner era el chirurista de Dualde. Sí. ¿No? Cristina iba a ser manejada por Kirchner. El doble comando. ¿Vos te acordás? No, no, perfecto. Y ahora que vuelven a decir lo mismo. Que la vicepresidenta lo va a manejar el presidente. Eso no ocurre. No es verdad. A ver. Déjame consultarte esto. Por un lado, si esta decisión surge después del encuentro en la sede del PJ. De escuchar, digamos, la voz de los otros dirigentes. Y, digamos, una fórmula que podría traer la mayor cantidad de consensos posible. Y por otro, ya que estuviste con Alberto, imagino, debes saber que él está al tanto. De que va a tener que manejar un país muy difícil el próximo año. Si él gana. Sí, claro. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, eso es un desafío. Pero para eso hacemos política nosotros. Claro. Nosotros no nos escapamos. Nosotros no vamos a echar culpa. Nosotros nos vamos a poner al frente de la gestión y vamos a resolver los problemas a los argentinos. Y le vamos a generar previsibilidad. Pero vos hablaste de renegociar la deuda. ¿Eso ya vendría a ser un punto de campaña? No. No, probablemente. Los plazos. Yo no estamos todavía tan... Tenemos que ver qué país tenemos. ¿Vos me podés garantizar qué país tenemos el 10 de diciembre? De ningún modo. Pero eso no tiene gobierno. Ahora, ni te postulaste. Él, no, ni me postuló. Él es gran conocedor del Estado, dijiste. Así que supongo que él sí sabe. Sí sabe la Argentina de hoy, el Estado de hoy. Pero bueno, hay que ver qué hay el 10 de diciembre. Y con respecto a los gobernadores y a la reunión... Justo estaba por entrar ahí. Me leíste la mente. Nosotros tenemos que volver a reconstruir un país federal. Volver a reconstruir un país federal. Este gobierno, bueno, hizo algunas cuestiones relacionadas a temas de coparticipación y acomodar algunas... Sí, esa es la bandera que levanta. Algunas cuestiones fiscales, sí. Pero la autonomía de los gobiernos provinciales, ¿dónde está? Que siguen sometidos también a muchos de ellos, muchos gobernadores que nos han dicho no, bueno, tendríamos que acompañar ciertas cosas porque, viste, si no, nosotros no podemos gobernar. Pero para poder reconstruir la autonomía federal y la autonomía de las provincias, cosa que yo concuerdo, creo que es algo que hay que reformular, una de las tantas asignaturas pendientes, hay que ganar la elección. Y para ganar la elección hay que acordar con muchos de estos gobernadores que hoy por hoy están todavía afuera del espacio de... Yo vi que la mayoría estuvimos, estábamos viendo... Yo no te hablo de Schiaretti, ponele. Bueno, habrá que hacer un esfuerzo... Hay voluntad de Schiaretti de... Hay voluntad nuestra, ya lo expresamos en la sede del PJ el otro día. Hay voluntad nuestra de convocar a todos. Sergio Massa, los gobernadores, Alternativa Federal, en su conjunto, de convocarlos a todos. ¿Y qué factibilidad es? Muchos vi que hoy lo saludaron como que era un candidato y que les parecía que era un paso adelante en esta unidad. En ese momento cuando Cristina planteó esto, le desconfiaban. Y decían, ah, bueno, lo está diciendo, pero en realidad... Bueno, Santiago, ahora volvemos, vamos a tomar contacto con Mariano Martín, bueno, periodista especializado en...